Hola, mi nombre es Tony Ortiz Marrero, soy ex alumno del Colegio Beato Marcelino Champañá, hoy San Marcelino Champañá, de la promoción 1998. Soy ingeniero de sistemas de profesión y también ingeniero de minas. Actualmente me encuentro radicando en el país de Estados Unidos por transferencias en las corporaciones en las que empecé trabajando en Perú. Bueno, mi historia es simple, como la de todos, es normal. Empecé, bueno, me gusta mucho la música, el deporte, pertenecía a la selección del colegio también. Un alumno regular en las notas, pero creo que así como todos ustedes, alumno con aspiraciones, con sueños también, con agradecimiento a los padres, a los profesores. Quería salir adelante por ellos, ¿no? Entonces, bueno, decidí ingresar a la universidad. También me orientaba por la vida militar, pero lastimosamente no se pudo. En esos tiempos eran un poco más complicados. Pero ahora tengo la suerte de tener un trabajo, ¿no? Inicialmente estudié ingeniería de sistemas, me gustaba la tecnología, pero luego también ya por la necesidad de extender un poco más el conocimiento, decidí estudiar ingeniería de minas, algo que me sirvió para poder venirme por aquí. Gracias al destino, gracias a Dios principalmente, soy católico. Uno tiene que tener confianza primeramente en Dios y luego en las capacidades de uno mismo. Uno debe saber de que es capaz de poder con todo. No hay límites, ¿no? Si uno está con Dios, está con todo. Muchas gracias.